Te doy miedo, asco. ¿Qué es? ¡Para! ¡Arrastras! Te portas como un perro, andas como él. ¡Arrastras, he dicho! ¡Arrastrate! Me tratas así por última vez, ¿me oyes? ¡Por última vez! ¡Va en serio, padre! ¡A mí no me maltratas más! Algún día, algún día tendré que matarte. ¡Arrastrate! 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 No.